A principio de año recibí el video de un semáforo que controlaba el uso de casco en los motociclistas para habilitar la luz verde. Ignoro si el video era real y si el sistema estaba efectivamente en funcionamiento, pero quizás sirva como disparador para probar una placa experimental, la Texas Instruments AM62A. La idea entonces es fabricar un semáforo con reconocimiento de cascos por medio de inteligencia artificial. Vamos a intentarlo, soy Ronnie Bandini y esto es Contra Cultura Maker. La placa TI AM62A fue diseñada específicamente para sistemas de inteligencia artificial y tiene muchas características interesantes, entre ellas el microprocesador quad-core de 64 bits ARM Cortex A53, un acelerador de AI de 2 Teraoperaciones por segundo, codificadores de video y 2 GB de memoria. Empecé armando una intersección de tráfico a escala, conseguí un Lego motociclista con casco, saqué decenas de fotos y entrené un modelo de Machine Learning usando la plataforma Edge Impulse. Ya con el modelo entrenado escribí un script Python para realizar inferencias y enviarlas a un servidor remoto. Luego monté el semáforo sobre la DF Robot Unihiker que toma la inferencia desde el servidor y decide si tiene que pasar a verde o quedarse en rojo. Ya que el proyecto fue desarrollado para un prototipo experimental de Texas Instruments que usa una versión no muy popular de Linux. Hubo muchos obstáculos a sortear, pero al mismo tiempo muchos aprendizajes. El semáforo inteligente podría ser extendido, agregando funcionalidades como una cámara trasera a reconocimiento de la placa patente con OCR y emisión automática de multas. Si te interesan otros proyectos de inteligencia artificial, no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!